Madre mía, chicos, no os vais a creer lo que acabo de encontrarme en Minecraft Estaba por ahí haciendo un breve paseíto porque hoy quería pasarme a Minecraft Y me he encontrado esta aldea que es la mar de curiosas Fijaros, las casas son de color rosa O sea, ¿alguna vez habéis visto una aldea de Minecraft con estos colores? De verdad que esto es rarísimo, eh No sé, voy a tocar la puerta a ver a quién me encuentro Hola, ¿hay alguien ahí? Hola Eh, no sé, es que no hay nadie Hola ¿Qué pasa? Esto es una aldea... ¡Ay, Dios mío! Perdón, perdón, perdón Son chicas, eh ¡Hola, chicas! Encantado de conoceros Mi nombre es Masi y vengo en Sos de Paz No me peguéis, por favor, no saquéis las espadas, ¿vale? Que siempre te venía de visita ¿Cómo que no saquen las espadas? ¡Ay, Dios mío! ¿Quién ha hablado así? ¿Quién ha hablado así? Hola, guapo, soy yo Hola, chicas, bueno, yo me llamo Masi ¿Y tú cómo te llamas? Alma Marcela Ay, Alma, vale ¿Y tú cómo te llamas? Yo soy Leopolda Ay, Leopolda, ¿y tú? Y yo soy Manuela Y no te pegamos a no ser que nos lo pides ¡Ay, no, no, no me peguéis! Vale, un momentito, chicas Que antes que nada Te voy a poner el reto, la de chicos y chicas Todo el mundo tiene que reventar el botón de like A la de mi hermano y a la de suscríbete al canal Para no tener un video y comentar la palabra, chicas Si queréis jugar con chicas al Minecraft ¡Bien! Pero... Ah, muchísimas gracias por las zanahorias, chicas Madre mía, de verdad ¿Qué hospitalaria que soy, eh? ¿Quieres jugar con nosotras? ¡Come, come! No, de hecho... ¿Quieres jugar con nosotras al Minecraft, guapo? Uy, sí, sí, claro que sí, chicas De hecho, os venía a pedir una cosa, ¿vale? Es que justamente quería pasarme en Minecraft, ¿vale? Entonces, ¿queréis echarme una mano y nos pasamos Minecraft los cuatro? ¡Claro, pasamos! ¡Ay, vale! Vale, pues venga, chicas A ver, seguidme que vamos a empezar a jugar a Minecraft Bueno, supongo que vosotras sois unas pros, ¿no? En esto, o sea, sabéis jugar a Minecraft, ¿no? ¡Sí, sí, sí! Vale, vale, perfecto ¡Madre mía! ¡Oy, qué! ¡Oh, tiene un aspirador! Que tiene un aspirador en Minecraft ¿Quieres probar también? ¡Yo te enseño! Vale, no Hoy vamos a pasarnos Minecraft, ¿vale? Así que vamos a poner las manos a la obra Y vamos a hacer lo que hay que hacer en cualquier partida de Minecraft Lo primero que vamos a hacer, ya que me habéis dado madera Es, os voy a hacer un par de picos, ¿vale? Y con los picos vamos a ir a la mina para conseguir un montón de materiales Vale, a ver, vamos a hacer cuatro picos por aquí Tenemos cuatro picos de madera, mira Uno para Manuela, otro para Alma Y otro para Leopolda ¿Y cuándo me vas a sacar el pico? Ahí está, perfecto ¿El qué? ¿Perdón? Es verdad, a mí tampoco me lo has dado Pero no es un pico Pero si, si os he dado un pico a cada una No, no es mentira No, no es un pico, guapo Ah, eso es otro tipo de... Pero, chicas No, 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 no Vamos a centrarnos Venga, todo el mundo a la mina Necesitamos piedra y hierro Así que venga Todo el mundo a picar Dos mil años más tarde Encontré piedra, ¿quieres? Oh, vale, perfecto Para la piedra Muy bien Vale, bien Vamos a hacer una cosa Os voy a hacer un upgrade, ¿vale? Y vamos a tener ahora todos los picos de piedra Para poder picar los minerales más rápido, ¿vale? Así que hacemos aquí ¿Y esto que me encontré qué es? A ver, un momento Uno, dos, tres y cuatro picos Vale, un pico para cada una, chica ¿Pero es vegano? ¿Es vegano? ¿Qué tiene pico? Pero, ¿y dónde? ¿No has sacado un pico de hierro? O sea, ¿ya tenías un pico de hierro? ¿Quién no tiene pico? Bueno, estaba, te lo doy porque me sobran los picos A ver, chicas Necesitamos hierro, ¿vale? Para poder hacernos herramientas de hierro Y luego tenemos que pillar diamante Para hacernos herramientas de diamante Y poder picar a obsidiana Y ir al nether Bueno, mira, me voy a poner un vestido más apropiado Para la mina Vale, vale Hasta ahora, Leopolda De verdad, esto es igual Con esta chica, de verdad Es que se pone a liarla muchísimo, ¿eh? Unos momentos después ¡Chica, ¿cómo va a ser la nena? Hola ¿Qué te parece mi nuevo conjunto? Hombre, que parece que vas de Navidad, la verdad No, es el conjunto de Navidad Hola, guapo Ah, hola ¿Habéis conseguido cosas? Sí Ah, pues a ver, a ver He conseguido esto de hierro Olé, muy buenísimo ¡Uy, que ha sacado diamantes y todo! Vale, buenísima Buenísima alma De verdad Es que es buenísima, de verdad, chicos, ¿eh? Vale Por favor, mágicos De a cuidar a mi este y su malibú Ay, sí, yo te la cuido No te preocupes Pero, eh Necesitamos carbón, chicas Carbón, muy importante Ay, yo tengo también carbóncito Ah, ah, has pillado carbón A ver, déjamelo por aquí Pillo carbón Dame carbón En el hornito, dame un segundo Exactamente, en el horno Muy bien Y en el otro horno para poder crecer cosas Y ahí está Vale, bien, perfecto A ver, ¿cuántos hierro tenemos? A ver, vale Aquí estoy con el hierrecito Vale, entonces Manuela Tiene aquí todos los hierros Vale, ¿cuántos? Madre mía, ¿cuántos hornos tenemos aquí de repente, no? Vale, bien Cinco Diez Vale, doce Con esto ya podemos hacernos Unas armaduras, vale Hay que poner más el carbón aquí arriba, eh Hola Hola, alma ¿Te vas ahora con esto? A ver, ¿cuántos tenemos? Madre mía, pero es que he traspasado Vale, vale, vale Tenemos, tenemos dos cien de sobra Vale, a ver Ahora Eh, tenemos que ir Necesitamos más diamantes ¿Vale? Porque os voy a mandar ahora A ir al nether, ¿vale? Al infierno Madre mía Pero Ay, pero estas chicas muy pro Vale, buenísima Toma, sobra esto Eh, vale A ver, ¿qué más necesitamos? Mmm, tenemos 21 diamantes Vale, voy a hacer, mi mía Ya que sobran los diamantes Me voy a hacer una pala Vale, tres diamantes más me hacen falta Toma, a ver Leopolda, toma Aquí tienes, mira Tienes esto, esto, esto Perfecto ¿Y ahora con esto? Ah, mira A ver Olé, madre mía Yo tengo la armadura de diamantes Y vosotras no Vale, toma Leopolda, tienes una misión ¿Vale? Tienes que entrar A mí me quiere más Tienes que entrar al nether, ¿vale? Y matar a Blaze Necesitamos, eh Varitas de Blaze, ¿vale? Muy bien Y también necesitamos Por lo que te gusta aquí la varita Ay, qué rico Sí, era los ojos Era el polvo de Blaze, ¿no? Para los ojos de Ender ¿O era el más macrín? Aspira el polvo de Blaze Como ya tú sabes Dos mil años más tarde Madre mía Va a anochecer ya Vale, chicas Hay que armarse rápidamente Porque van a pensar Aparecer muchísimos mobs Vale, tenemos esta ¿Qué son mobs? ¿Cómo que? Los monstruos Los monstruos que salen por la noche Ah, los monstruos Yo voy a armar ya De acuerdo Vale, tú vas a ir Vas a ir de hierro Bueno, toma 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 Vale, necesitamos Algo más de diamante Alma Tienes que ir a por diamante Algo más De acuerdo Voy a ayudarla yo también Vale, chicas Muy bien Vale, espero que Leopolda Esté bien en el Nether Porque ahora se va a hacer de noche, chicos Y se va a empezar a liar muchísimo Porque, claro Van a empezar a aparecer mobs Por todos lados Y tenemos que matar A un montón de Enderman Para conseguir Los ojos de... Eh, a ver si hay alguien por... Hola No apare... Ay, hola, hola Mami, qué susto Olé, perfecto, perfecto, perfecto Vale, ya tenemos más Además diamantitos Vale, me falta aquí el casco Perfecto Otro casco también Y las botas Ahí, estaría perfecto A ver Eh, pongo Eh, esto por aquí Me pongo yo esto Venga Venga, que se ha hecho de noche, chicos Ahora, bueno Chicas, va a empezar ahora A salir un montón de mobs Así que tenéis que estar atentas ¿Vale? Para matar sobre todo A los Enderman Y conseguir Enderpearls ¿Vale? Para poder ir al End ¿Vale? Para encontrar el portal del End Así que, chicas Poneros más a la obra A buscar más mobs 12 segundos después ¿Cuántas Enderpearls Habéis conseguido, chicas? Mira, troce las uñas Uh, uh Mira todo lo que tengo Vamos, buenísima, buenísima Mira Olé, perfecto, vale Es perfecto Y Leopolda, Ana, la que tenía Uh, mira, qué viene, qué viene Fuera, fuera araña, fuera Sí, Leopolda está teniendo unos problemas Ahora mismo ¿Cómo que todo está? Leopolda, cuidado, Leopolda Le han destrozado la manicura o algo Leopolda Vale, buenísima Buenísima Leopolda Muchas gracias Vale Ok, con esto ya tenemos Suficiente, creo, eh A ver Voy a ir a cárcel Bueno, en verdad lo puedo Quiero hacer desde aquí Pero bueno, no pasa nada El de Among Us Cuidado A ver, por aquí Papapam Papapam A ver Uh, 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 uh ¡Pam! Ojo Dender Vamos allá Tenemos 23 ojos Dender, chicas Vale, perfecto No, ya, ya ¿Es bueno? Con eso, bueno Hombre, que sí, es bueno Es buenísimo, chaval Venga, a ver Voy a lanzar esto, eh A ver Vale, es para allá El portal está seguida, chicas Seguid ¿Dónde? ¿Qué ha pasado esto? Se ha peado encima Que aquí se ha hecho pipí Pero Leopolda, de verdad Madre mía, chaval, chicos De verdad Jugar con estas chicas Es un maldito lío Bueno, seguidme, chicas Que nos vamos Directo A Bueno, o directo Al portal de Leopolda Vamos allá 3 y 28 de la madrugada Vale, chicas Creo que hemos llegado Al portal de Leopolda Aquí está Hemos llegado al portal Vale, saca del pico Corre, chicas Que aparecen los Cinefish Corre, corre, corre Venga, rápido, rápido, rápido Ahí está No, no, no ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que lo explota todo ¿Pero qué hace? Ay, Dios mío No, los Cinefish Cuidado, chicas Cuidado con los Leopolda Mátenle No, que están empezando a salir por todos lados Con cuidado Leopolda, por favor Ay, Dios mío Lo ha liado, lo ha liado Lo ha liado, lo ha liado Lo ha liado muchísimo ¿Dónde esa cosa? Te lo tengo, cuidado Dios, que se están Madre mía Se están multiplicando Mañana Creo que ya, creo que ya está Creo que ya está Vale, toma Te dejo esto por aquí Y esto también, vale Me voy a poner ahora Única y exclusivamente, vale A Mira, te dejo esto también Por si hace falta Me voy a poner única Y exclusivamente A colocar los ojos de Vendor, ¿vale? Un momento, chicas Sí, porfa Van a ver Uno por aquí Tengo mucha miedo, Maxi Por aquí Tranquila, tranquila, chicas Ya, a ver, que no va a pasar Minecraft en un momento ¡Wow! No, pero no entré No, pero no entré Un momento, un momento Todavía no Dios mío, que se ha roto hasta el techo Y todo, ha salido hasta así Me finita el techo Increíble Ya ha liado pollito, ¿eh? Vale, eh ¿Dónde está? Toma, aquí, aquí ¿Manuela? ¿Dónde está? Ah, vale, está aquí Un segundo ¿Por qué se ha ido a la otra esquina? Ah, para tirar las cosas, vale Gracias Ay, es que llevo un follón en el inventario Que no sé Oye, pero ¿y el resto de la armadura, Manuela? Estoy en ello Es que creo que me lo han robado Mira, Masi, ven A mí no me mire Ven conmigo, ven No, no, tire Ya va a pasar si le levanto una TNT por el portal Pues que no va a pasar nada Porque la tienes que prender Mira, a ver si lo va ¡Dios! ¿Loco? Que literalmente ha tirado una TNT al leather O sea, en mi vida lo había visto, ¿eh? Masi, que te falta a ti Pilla eso Me faltan las botas Las botas No, ya está, ya está Me falta la... Pues, yo que sé Una espada, un arco Manzana Lo típico Yo tengo dos manzanas Toma Vale Para ti Olé, perfecto Olé, guay Mañana sin falta Mira, que tenemos que equiparnos, chicas Que tenemos que ir a matar al dragón Venga, vamos, vamos Ahí está Ay, pues gracias Olé, ya vais todo azul encantada, ¿no? Vale, a ti que te falta A mí nada Creo que ya lo tenemos todo Pues venga ¡Vamos, chicos! ¡Entre! ¡Una, dos y tres! ¡Vamos, chicas! ¡Entren! Vale, y ahora, chicos Voy yo, el último ¡A matar al dragón! Madre mía, chicos Tengo muchísimos nervios Espero que lo consigamos matar a la primera Vale, chicas Estamos aquí Hemos llegado Vale, con cuidado Tiraos por abajo ¡Wup! Vale, tenemos al dragón ahí delante Tenemos que acabar primero con los cristales de Lend ¿Vale? Tenemos que romper todos los cristales para que el dragón No recupere vida, ¿vale? Así que vamos a ponernos manos a la obra Vale, por aquí hacemos un poquito de parkour Vale, bien, perfecto ¡Chicas, vamos! ¡Allá a romper los cristales! ¡Pum! Venga, ya ha roto uno ¡Vamos! Buenísimo Cuidado No, no abras los lukeblones No vaya a ser que explote tu wallet No, eh A ver Vamos allá ¡Uy, casi lo mato! ¡Uy! ¡Eh, no ha roto! ¿Cómo es que no ha roto el cristal? Vale, 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 venga, chicas ¿Cuánto nos quedan? Cuidado Que él se ha sacado Pero ¡Voy a conseguir! Pero, cuidado ¡No lo postlas, madre mía! Te acaba de dar el dragón en todo el coche, chaval Vale, va Vamos a intentar ¿Se ha sacado el coche y le postlas? ¡Cuidado! No, a punto ¡Uy, casi me da! Tío, ¿cuánto? Todavía no me he sacado el carnet Pero me he sacado Maldita zona, maldita zona Quería darle Al cristal, al cristal Bien, otro cristal menos Venga, chicas ¿Cuánto nos quedan? Aquí hay uno Vale Y si Hay otro que está ahí arriba Está encerrado también ¿Hay otro roto? Falta uno, chicas Falta este solo, ¿no? Yo lo atropello Falta este nada Y aquí falta otro Vale, aquí arriba Aquí arriba hay que romper Pero no tengo picos Lo he dejado antes, el pico No Ah, no Falta aquel también Lo he visto, lo he visto, lo he visto Bueno, voy a intentar Eso, eso Vamos a intentar romperlo A ver ¿Será ahí? ¡Toma! Le di, le di ¡Undio! Con cuidado La zona Vale, ahí está subiendo Vale, nos queda solo Un último Un último cristal Venga, vamos, vamos Rompelo ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Manuela, vamos! ¡Manuela, dale duro! ¡Uy! ¡Dios mío! Leopolda me está atropellando ¡Pare, Leopolda! Leopolda, para allá con el coche Ten cuidado Ya está, perfecto, chicas Llegó el momento Vamos a matar al dragón ¡A por él! Cada tiro es un poco menos de vida Que le queda ¡Oh, está buenísima! ¡Vamos! ¡Lo conseguimos! ¡Somos cuatro! ¡Somos cuatro! ¡Dios mío! ¡Le estamos matando la vida súper rápido, chicas! ¡No, para eso! 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 ¡Está ahí, chicas! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uy, Dios mío! Menos mal, menos mal Menos que está loquísima ¡No, para eso! ¡No, se va, se va, se va, se va, se va! ¡Uy, Dios mío! ¡Que va a reventar! ¡Que va a reventar todo, eh! ¡Ay, Dios! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Cuidado! ¡Buenísima! ¡Le queda poca vida ya, eh! ¡Lo estamos consiguiendo! ¡Soy buenísima con el arco, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Le queda un veinticinco por ciento de vida, eh! ¿Qué estás haciendo, Leopolda? ¡Por favor, para! ¡Estoy haciendo lo que debo! ¡Mátalo al trabajo! ¡Pero no nos dice nada a nosotros, Leopolda! ¡Estás loca! ¡Pero mira toda esta letra que se ha puesto! ¡Estás loca! ¡Pero madre mía! ¡Está volando muy alto! ¡No le doy! ¡Y ahora en cuanto va, que se muere! ¡Mira, mira, viene! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que te ha roto todo! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Le va a flotar, le va a flotar! ¡Toma! ¡Toma! ¡Dios, Leopolda, buenísima! ¡Le di con la espada! ¡Le queda poquísima vida, chicas! ¡Vamos! ¡Dos flechas, chicas! ¡Maldito dragón! ¡No podrás huir de nosotros! ¡Vamos! ¡Lo conseguimos! ¡Lo tenemos! ¡Lo conseguimos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Lo conseguimos! ¡Chicas! ¡Hemos matado al dragón! ¡Vamos, Dios! ¡Veis como se muere! ¡Dios mío, que explota, que explota todo! ¡Dios mío! ¡Experiencia! ¡Pillé la experiencia, chicas! ¡Dios mío! ¡Maldito mal, más experiencia! ¡Cuidado con la zona! ¡Cuidado con la zona que mata, eh! ¡Quién se viene en el coche! ¡Cuidado! ¡Madre mía, chicos! ¡Lo hemos conseguido! Y ahí arriba está el huevo de dragón. ¡Nos hemos pasado Minecraft con ayuda de estas chicas tan pros, eh! ¡Buenísima, chicas! ¡Venga, chocas así! ¡Vamos a casa! ¡Vamos! ¿Pero cómo vais a la casa? ¡Vamos a salvarlo! ¡Masi! ¿Te quieres montar conmigo? ¡Adiós! ¡No, el coche es un biplaza! ¿Y cómo vais a ir a...? ¡Que si no sabe! ¡Pero además que está...! ¡Vaja tú! ¡Vamos! ¡Huera! ¡Yo quiero que me montes, Maxi! ¡Ay, bueno! ¡Sube, Maxi! ¡Pero que estamos en el E! ¡Tenemos que pasar por el portal! ¡Montete, Maxi! ¡Montete, por favor! ¡No, no, no! ¡Que me bajas! ¡Yo prefiero pasar por el portal! ¡Masi, no! ¡Montete! ¡Corre! ¡Todo el mundo para entrar! ¡Venga! ¡Ay, se va Alma! ¡Perfecto! ¡Y ahora! ¡Vamos, Manuela! ¡Manuela! ¡No, yo es que estoy muy recia! ¡A mí no me puedes tocar! ¡Venga, chicas! ¡Vamos a pasar por el portal! ¡Que volveremos a casa! ¡Venga, vamos! ¡Vale, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡No, yo no me voy a montar en el coche aquí en el E! ¡Que vamos a ir volando al infinito! ¡Ahora, ¿ves a poner el portal en el coche? ¡Ven! ¡Bueno, venga, vale! ¡Venga, vamos! ¡Tiii! 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 ¡Uy! ¡Ahora doblo! ¡El portal es allá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, pero Leopolda! ¡Leopolda, ¿qué hacen? ¡Leopolda! ¡Noooo! ¡Chicos! ¡Nos estamos cayendo en el infinito, Leopolda! ¿Por qué? ¡Dios mío! ¡No puede ser! ¡Hoy nos pasamos Minecraft con ayuda de las chicas! ¡Minecraft! ¿Dónde está? ¿Leopolda? ¡Leopolda! ¡Leopolda! ¡Chicos! ¡Creo que! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué, qué, qué, qué es esto? ¡¿Qué está pasando?! ¡Suscríbete al canal!